Hoy les voy a mostrar como hacer dos formas las sincronizadas. Una va a ser de jamón con quesillo y la otra va a ser de chorizo con papa y quesillo. Entonces la de jamón va a llevar mayonesa y aquí tenemos los siguientes ingredientes. Aquí tengo dos rebanadas de jamón, ya la tengo cortada. Tengo unas rebanaditas de cebolla, tengo ya el quesillo o queso oaxaca deshebrado. Para la de jamón le voy a poner chiles en vinagre, jitomates ya partidos a la mitad de las rodajas. Y entonces ahora les voy a enseñar como se empiezan a hacer. Ok, aquí ya puse mis tortillitas de harina en la plancha. Ahora les voy a mostrar como ponerles, estas llevan mayonesa, entonces les voy a mostrar poquita mayonesa para que le den a más un toque de sabor. Y listo. Ahora agregamos las rebanadas de jamón. Le agregamos el quesillo al gusto. El quesillo o queso oaxaca. Como ustedes lo conozcan, dependiendo en donde estén viviendo. Le agregamos los jitomatitos. Rebanadas de tomate. Poquita cebolla para darle sabor. Chilitos en vinagre. O zanahoria en vinagre. La cerramos y la llevamos de nuevo a la plancha. Ahora ya está aquí lista la de queso. Les voy a mostrar ahora como hacer la de chorizo. Bueno, ahora les voy a mostrar como preparar la de chorizo. Le vamos a agregar un poquito de chorizo. A esta no le vamos a poner mayonesa porque el chorizo ya lleva grasa. Entonces, la vamos a hacer un poquito menos grasosa. Tenemos quesillo. Igual también al gusto. A esta no le vamos a agregar ni cebolla, ni tomates, ni chile. Entonces, nada más la cubrimos y la volvemos a poner en la plancha. Bueno, ya quitamos de la plancha nuestra sincronizada. Esta es la de chorizo y esta es la de jamón. Entonces, ahora le vamos a agregar... Perdón, la vamos a partir. La vamos a partir... Así, a la mitad. Y luego también la otra. Estas sincronizadas son tan deliciosas para esos momentos que no tenemos tanto tiempo de... No tenemos mucho tiempo como para llegar a trabajar y cocinar y tenemos ya prisa por darle a nuestros niños o por... O porque nosotros mismos venimos con tanto apetito, pues eso nos puede ayudar. A salvarnos un momento el hambre. Entonces, aquí le pongo un poquito de guacamole para acompañar y para darle un toquecito más delicioso y se vean más apetecibles. Entonces, así es como van a quedar nuestras sincronizadas. Entonces, estas son las sincronizadas de chorizo con queso Oaxaca y jamón con queso Oaxaca. Entonces, que tengan un delicioso cena y provechito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!